YPF marcó un norte y un rumbo basado en la recuperación, en la cual ya estamos 18 meses, como digo a mi gente, lanzados y con bastante momento. Pero también quiero aprovechar hoy para decir algo que dije en otras oportunidades, que el desafío que tenemos delante nuestro energético desde el punto de vista de país y desde el punto de vista de empresa no es un desarrollo de uno. Es un desafío que tiene que ver con la industria, es un desafío que tiene que ver con los trabajadores, es un desafío que tiene que ver con la nación y los gobiernos que nos acompañan en esta aventura que, como decía Ernesto, de más está decir que no es fácil. Hoy estamos avanzados en la etapa de crecimiento y también en ese momento definíamos cuál sería el futuro o qué es lo que teníamos que, como compañía y como país y como líderes de la industria, marcar como visión el cual sería el objetivo fundamental, que era, y en ese momento defendimos, cambiar el futuro del sector energético como un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tenía que ver con el hecho de ser capaces como país y como empresa de lograr el desarrollo masivo de los recursos no convencionales. Recursos no convencionales en verde, los cuales es básicamente una estimación que ha hecho el instituto y de los cuales muchos de nosotros podemos opinar si el instituto está 100%, nunca va a estar 100% correcto, pero si creemos en ese número, si creemos en la mitad del número, si creemos en el 70% del número. Cualquiera sea el factor que le pongamos, no podemos desconocer que son recursos extremadamente importantes. Estamos cuarto en recursos en materia de geloil en el mundo y segundo en materia de recursos de yaidad. Decididamente, el futuro energético del país, mirando este gráfico, es uno con el no convencional y es uno completamente distinto si no somos capaces de tomar esta oportunidad y convertir la oportunidad en una realidad. El primer desafío y el fundamental desafío que tenemos hoy se encuentra en la provincia de Neuquén, en la formación que todos conocemos como Vaca Muerta. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, hemos logrado aproximadamente delinear dónde está el gas seco, el gas húmedo y dónde tenemos la ventana de petróleo. YPF tiene la oportunidad y hoy la está tomando de liderar el desarrollo de recursos no convencionales en Latinoamérica. Están dadas las condiciones para invertir y desarrollar hidrocarburos no convencionales y aportar como industria al crecimiento del país. Finalmente, el Estado argentino recuperó YPF. Y no lo puso en manos ni de extranjeros, ni de ningunos tipos de intereses nacionales e internacionales, lo puso en manos profesionales. Y le dio al país, a mi modo de ver y como argentino, una herramienta fundamental para el desarrollo energético del país.